... A ver, a ver si puede... Le damos la gracia a don Juan Jesús por su lección inaugural y por animarnos a leer y profundizar en la obra de Telead de Chardén. La verdad es que, bueno, pues han sido muchos datos, mucha información y todo está recogido en la publicación de la lección inaugural que podrán recoger al terminar el acto académico. Estará en la portería, están ejemplares de la lección inaugural. Y ahora vamos a proceder a la entrega de los diplomas de participación en la Escuela Cofrade. Es una iniciativa formativa que se puso en marcha el año pasado y que hemos querido de alguna manera significar especialmente en este comienzo de curso 2024-2025 también, pues, no solo para poner en valor lo que se ha hecho, sino también para animar de esa manera a la participación, no solo en esta Escuela Cofrade, en el segundo ciclo, en el segundo curso, sino también, pues, aquellos que quieran participar, animarse también a participar en esta Escuela Cofrade que tan buen gusto dejó en aquellos que participaron y a los que ustedes pueden preguntar al terminar este acto. que se vayan acercando las personas que ahora pasamos a nombrar. Don Juan Ruiz Lara Custodio Rivilla Portillo Francisco Chiachío Nieto Juan Carlos Segura Pérez Francisca Jiménez Carrion María Inmaculada Galvez Moreno María Dolores Galán Gallego Rosa Garrido Cancio Juan Ramón López Zapata José Luis Pérez Cruz Francisco Romero Vico Francisco Ortiz Ríos Francisco Ortiz Ríos Bueno, pues... Muy bien Pues muchas felicidades a todos Muchas felicidades Bueno, a ver, ven yo para acá un poco A ver Un abogado Un abogado Un abogado Un abogado Un abogado Un abogado Bueno, muchas gracias Cuando estaba estudiando primero de carrera en Cartagena, junto a 200 aspirantes a la ingeniería, teníamos un profesor, un gran profesor, que hace ya muchos años, y prácticamente no recuerdo su nombre, y era físico, notaba física que pocos logramos aprobar. Fue un gran expulgue el que este señor hacía, gran profesor, pero con una cierta altura. Y en una de sus clases, no sé por qué, pero yo recuerdo la pizarra llena de fórmulas, que eso para verte metértelo en la cabeza era tremendo, y dijo que él podía demostrar la existencia de Dios. En aquel entonces yo, un alumno, un jovencillo, pero aquello se me quedó, y me fue rondando en la cabeza y jamás me atreví a decirle cómo y de qué manera. Me arrepentiré siempre, porque me hubiera gustado que me hubiera dicho un físico como él podía ser capaz, ese venerable profesor, de explicar desde la física la existencia de Dios. Muchísimas gracias, Juan Jesús, por tu magnífica exposición como siempre, y la prueba está en tus seguidores, entre los cuales se encuentra tu obispo. Muchísimas gracias, por que la haces. Gracias. Bien, pues quisiera saludar nuevamente y agradecerles especialmente a las autoridades que nos acompañan su presencia. Don Javier Carazo Carazo, delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Jaén. Al señor diputado de Servicios Municipales de la Diputación de Jaén, José Luis Hidalgo, muchísimas gracias. A la presidenta de la sección tercera de la Jurisdicción Penal de la Audiencia Provincial de Jaén, doña Esperanza Pérez Espino, pregonera de la Virgen de la Capilla. Felicidades. Al señor coronel, subdelegado de Defensa de Jaén, don Evaristo, una alegría tenerle entre nosotros. A la vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores, doña Ana Belén Romero, muchísimas gracias por su presencia. Quisiera también hacer mención del tenente coronel de la Guardia Civil de Jaén, don Francisco José Lozana, que también nos ha acompañado en otros momentos y va a estar aquí presente, acompañándonos en este acto, pero por el fallecimiento de un familiar muy cercano, no puede estar junto a nosotros. Comendamos a este familiar, que no sé exactamente, no me han podido decir de quién se trata, pero sí es alguien directo. Por lo tanto, pedimos a Dios que acoja a su familiar en su seno. Saludo al Ilustrísimo Vicario General, al Ilustrísimo Director del Instituto Teológico Sáneo Frasio, resto de autoridades eclesiásticas, civiles, militares que nos acompañan, al miembro, a don Bruno, miembro representante de la Facultad de Teología de Loyola, que ya se ha marchado, él me lo decía, dice don Sebastián, discúlpeme, pero es que, como ha dicho, es el cumpleaños de mi mamá de Venezuela, que ha venido su madre, ni más ni menos, a celebrar con su hijo y la familia de su hijo, que son sus alumnos, celebrar el cumpleaños. Saludo al rector del seminario, a los profesores y demás miembros del claustro. Nuevamente, a don Juan Jesús Cañete, profesor, subdirector del ICE, y ponente de esta excesa lección inaugural, en la que nos ha ilustrado sobre ese pensador del siglo XX, que fue Teilhard de Chardin. Queridos seminaristas, alumnos y alumnas, buenas tardes ya a todos y bienvenidos. El futuro es apasionante y podemos construirlo juntos. Quiero comenzar así mis palabras en la apertura de este curso académico, porque este Instituto Teológico, afiliado a la Facultad de Loyola, que comenzó sus pasos hace apenas dos años, en marzo de 2022, se ha convertido en muy poco tiempo en enseña de nuestra Iglesia jienense, que cuenta con laicos comprometidos y convencidos de que sólo se puede amar aquello que se conoce, aquello que se comprende, aquello que se trabaja y aquello que se estudia. Y cada vez son más, sois más, los que participáis de la formación reglada, actual y necesaria para los cristianos que desde aquí se imparte. Un aspecto clave en el camino discipular que este año hemos emprendido como Iglesia particular del Santo Reino. En estos dos años, desde que se erige el ISE, la Casa de la Iglesia que alberga este Instituto San Eufrasio, este espacio se ha abierto al conocimiento para todos los que, atendiendo esa llamada personal al seguir al Maestro, estéis dispuestos, más de 400 alumnos, a ocupar vuestro tiempo en empaparos del querigma para después ser para muchos sal y luz en medio de esta sociedad oscurecida en tantas ocasiones, especialmente por las guerras que nos están azotando. En este mes de octubre, a partir del cual conoceremos las conclusiones del sínodo, de la sinodalidad, hemos descubierto que este camino de tres años que nos ha conducido hasta aquí está impregnado de cambios que nos acercan cada vez más a la esencia de nuestra fe. Hemos aprendido a caminar juntos, laicos, sacerdotes, religiosos, porque el camino es el mismo y el destino también. Omega, lo hemos escuchado, hacia el Omega, que es Cristo. Este curso nuevo e ilusionante nace también con la vocación de ser esperanza para muchos porque el mundo entero está llamado a celebrar en el próximo 2025 el aniversario del hecho trascendental más importante que ha conocido la humanidad, más importante para el hombre. Dios entra en nuestra historia para, siendo uno como nosotros, ofrecernos la verdadera esperanza, la de una vida eterna. Es momento también de caminar juntos en ese jubileo que la Iglesia prepara y que en nuestra diócesis también celebraremos con verdadera vocación de universalidad, esperanza y servicio. Los centros de estudios han sido a lo largo de la historia lugares de conocimiento, de saberes, espacio donde investigar, que ofrece y da perspectiva al hombre de una forma integral y poliédrica. Y este instituto teológico cumple también esas expectativas desde donde los conocimientos más elevados a través del grado de teología a los más básicos llega, como es la Escuela de Fundamentos Cristianos, especialmente en los distintos arciprestazgos e incluso en distintas localidades. Pero no nos quedamos aquí. Este año, como bien ha dicho el director, ofrecemos otros espacios de formación que completan los que ya tenemos, la Escuela de Teología, el Aula del Menor y la Escuela Cofrade, subrayo de una forma especial el Aula del Menor. Debido a la historia, última historia que llevamos en la Iglesia, la Iglesia ahora mismo está preparada ya para dar incluso lecciones y para compartir un aprendizaje que desde el sufrimiento y la realidad dolorosa, pues puede dar. Por lo tanto, como ya en alguna otra diócesis, nuestra Iglesia diocesana, apoyada en esa oficina de protección del menor, va a proponer no a la Iglesia, por eso lo subrayo, no a nuestra Iglesia, sino que va a proponer a toda nuestra sociedad jienense un lugar, un espacio para conocer y llevar a cabo pues todo lo que conlleva la protección a lo más preciado, que son nuestros menores. Pocas instituciones ahora mismo están ofreciendo una formación tal para formar a aquellos que directamente o indirectamente están trabajando con menores. Nuestra Iglesia de Jaén ya está preparada para ofrecer a toda nuestra sociedad, como he dicho, jienense, tanto en el ámbito eclesial como en el ámbito civil, esta formación. Esa vocación de universalidad nos lleva a seguir trabajando de la mano con la Universidad de Jaén, a través del programa universitario de mayores, de la presencia de la pastoral universitaria formada por un grupo precioso de jóvenes y también de profesores dispuestos a transformar el mundo y también con el deseo de tener más presencia en el campus de Linares que esperamos pronto sea una realidad. Queridos amigos, queridos hermanos, os deseo un gran curso marcado por la esperanza de quien sintiéndose discípulo camina junto a otros que aspiran al mismo destino. Que estas aulas den buenos frutos académicos y espirituales y que si alguna vez os sentís cansados, angustiados, perdidos, recordad ese hermoso texto de Teilhard de Chardin, Adora y confía, que nos anima a perdernos confiados ciegamente en ese Dios que nos quiere para sí y que llegará hasta ti aunque no lo veamos. Pidamos, queridos hermanos, la intercesión de María, trono de la sabiduría, la madre de Dios y primera discípula para que nos ayude en este curso académico. Queda inaugurado el curso 2024-2025 del Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.